Y sean bienvenidos a un nuevo video, antes de comenzar enviaré unos saludos a las personas que comentaron en el video pasado, así que un saludo a Gabriel Rodríguez, Ángel O7, Raúl Zapata, un saludo a Natán Romero, NoSoyChino, Alejandro Moreno, Dorian Remigio, Elvis Josué y un saludo a David del Toro, saludos a todos y gracias por los comentarios. El jugador de Santos Laguna, Brian Ozzano, le otorgó a uno de sus compañeros de equipo un peculiar detalle, mismo que ambos compartieron en redes sociales, un jersey de la selección de Uruguay fue el regalo que el huevo le otorgó a Mateus Doria, por lo que ambos posaron para una postal en los vestidores del estadio TCM, muchas gracias hermanito, que gran regalo, escribió el brasileño como descripción en la foto, Brian Ozzano aún no ha logrado entrenar al parejo del equipo, Sin embargo, el mediocampista no deja de convivir con sus compañeros y asistir continuamente a las prácticas de los guerreros, y en otra noticia, el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, detalló que el lunes pasado, el subcomité de salud regional Laguna, está analizando la reapertura para los aficionados en el territorio Santos Modelo, dijo que hay disposición del gobierno municipal y estatal, solo falta gestionar en la federación y en las autoridades deportivas correspondientes, De hacerse realidad, el TCM tendría que conseguir un estricto protocolo sanitario, principalmente reducir el aforo al 30%, colocar filtros sanitarios en la entrada y disminuir la venta de bebidas alcohólicas, Cermeño Infante aseguró que al aprobarse la reapertura del recinto deportivo, se activará la economía de decenas de familias que viven el comercio que se genera dentro y fuera del estadio Corona.